Llegó Melián, llegó Melián, para todos carritos Melián, no es para, es Melián, con títeres y marionetas, y sus viejitos nos faltarán. Llegó Melián, llegó Melián, es solo carritos Melián, es solo carritos Melián, es solo carritos Melián. Llegó Melián, llegó Melián, para todos carritos Melián, cortame la música. ¿Qué es Llegó Melián? ¿A dónde Llegó Melián? ¡Eh, Nene! ¡Mándame música, el cochillo, Nene! ¡Mándame música! Soy rico chino, el rey de malo sol, tengo las manos y las narices sucias. Cortame la música y cortame la música, papá. ¿A dónde va a salir Carlitos Melián? Esto de Carlitos Melián era toda una fantasía, era toda una farsa, papá. Acá está cochino, el número uno, el número uno. Cabeza, mándame luces, mandame música y que largue el programa del cochillo. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Abole el cochillo! ¡Abole el cochillo! ¡Y el cochillo por su pueblo! ¡Ré! 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 ¡Ré, Ré! ¡Aca largamos con marionetas, títulos, juegos y entretenimientos! ¡Y toda la alegría de cochillón! ¡Papá! ¡Gordito! ¡Gordito, gordito! ¡Vení, vení, vení! ¿Me pusiste el Facebook? ¡El Facebook! ¿Me lo pusiste? ¡Poná, vení, Facebook! Hazte amigo mío, yo te mando saludito acá. ¡Papá! ¡Jajá, jajá! A ver, mandémoslo del Teatro de Tanca, papá. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Para, para no me llevo nada el teatro. ¿Me estás boicoteando? ¿Por qué no me vengas a presentar la noticia? ¿Cómo que no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí en cámara, bueno, te digo, lo más importante, hacete amigo mío del país, ¿sí? Hacete amigo, ponle un clic, me gusta, y te mando saludos, papá, el mejor del mundo, te mando saludos. Por lo que, no, no, ya largamos el programa. No, 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 escuchá, vos que estás en casa, viste, o sea, yo, como siempre, viste, cuando uno llega tarde, pierde su silla. Se va a la villa, pierde su silla. Pero, escuchá, yo no estaba aceptando. Quiero saber, ¿no será que alguien ganó el programa? ¿La producción? ¿Cómo que la producción? ¿Quién tiene la culpa? Producción, producción en general. Yo escuché algo, claro, venía, escuché algo de que Cabrito Pelé era una fantasía, es... Fantasía para tu corazón. No, no, no era eso. Para tus oídos. De justa, la mano, la papá. La Maña, para tus oídos. Claro, peson chino, chico distro, muy chico ¡Gracias! ¡No es lo que yo escuché! No es lo que yo escuché, en serio ¡Escúchame! ¡En relación! ¡Inclusión! ¡Ahí, para tu corazón! ¡Muñequitos! ¡Una pasión! ¡Muñequitos! ¡Una pasión! ¡Qué presentación papá de luz! ¡No, no, no! ¡Pero ojo! ¡No es que dude de usted! ¡Namá! ¡Yo no sé! ¡Qué feo! ¡No lo tomamos a usted porque... ¡Qué feo cuando uno habla mal de otras personas! ¡Qué feo cuando uno habla mal! ¡Qué feo cuando uno habla mal de otra persona! ¡Qué feo cuando uno habla mal de otra persona! ¡Qué feo cuando uno habla mal de otra persona! ¡Que la vela se pierde! ¡Que pobre de la nuestra sea la vez! ¡Venco, y yo me caigo! ¡Venco, y yo me caigo! ¡Venco, y yo me caigo! Pero si usted me sigue pegando, yo me caigo! ¡No, o sea, me caigo! ¡Uy, pero estoy bailando! ¡No, no, no! ¡Escúcheme! ¿Cómo puedo ser? Se largó el programa, yo gritaba todavía, que había alguna urgencia, algo, no entiendo. Emergencia. Emergencia, bueno. ¿Saben lo que voy a hacer? Le voy a agradecer. ¿Usted largó el programa? ¿Con un abrazo? No, le pregunto, ¿usted largó el programa? Por la obligación. Qué lindo cuando uno tiene, digamos, un equipo. Un equipo cuando uno cuenta con personas idóneas que cualquier cosa está para salvarte. ¿Sí? No, para hundir el programa. Número uno. Escuchame, estoy pensando, si acaso te enteraste de alguna situación medio extraña, ¿me lo podés mandar como mensajito, sí, por favor, para saber cómo salió la presentación del programa? Para saber cómo salió la presentación. Para saber cómo salió la presentación del programa, por favor, te pido, me mandás un mensajito. Ya el gordo seguramente va a colocar acá el rótulo, ¿viste? Y ahí me mandás el mensajito, me avisás. Carly, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. No, 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 los chicos, los chicos me van a contar, los chicos me van a contar todo, todo. Sí, ellos me van a contar y me van a decir cómo estuvo la presentación del programa con el famoso cochinón. Con el famoso cochinón. Yo te ahorro, te ahorro. ¿Cómo me ahorro? ¿Qué me va a ahorrar? Te ahorro al tiempo. Pero, pero... Estaría espectacular. Bueno, pero los chicos... Bueno, pero los chicos me van a contar, los chicos me van a decir, cochinón estuvo perfecto, muy cordial. También, también. ¿El perfeo del uno? No, para, no me diga que usted, con todo el corazón, me dijo a los chicos, vean, ahí en el feo de Carlito, háganse amigo. Papá, lo primero que os hice. Qué lindo, qué lindo, porque es feo cuando uno, viste, es todo de uno, todo de uno, a mí es feo, hacerte amigo conmigo, que... Es verdad. Es feo. Es horrible. Porque acá nosotros tenemos varios fans, ¿viste? Fens. 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 Está el del mono tití, que va muy bien, está lleno, ya está casi joven con él. Fueñado al mono. Bueno, pero está casi lleno, yo no tengo la culpa. Lleno de ese. Fio. No. No, no, qué feo, qué feo. El gato chillón ya tiene también. Bueno, pero ese fue el gato chillón, no sé cómo se llama. El gato chillón. Pero, pero, pero. No, no, el gato chillón, el gato chillón. Ah, bueno. Ahora cantaremos. Todos los en casa, dale. Dale, que va. Ahora como yo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vamos, chichón. Para, 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 para. No. Llegó el gato chillón. Mira. Papá, vos no podés interrumpir así. Así que andás, andás. No, 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 escúchame. No, no, estoy carnito y yo. Quieres saludar. Estoy yo y carnito. Me presta el micrófono. Salude, salude, por favor. Pero, pero bien, bien. La verdad que muy bien. Cochinón, escúchame una cosita. Eso, eso es la cordialidad de una persona. Llega, saluda, me encanta. Canta, ¿no? Escuchame, estaba charlando con el gato chillón. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Él quiere siempre un primer plano. No quiere un segundo, no quiere un tercero. Quiere un primer plano. Escucha. No, 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 no. La boca. La boca, fíjate la boca. Fíjate la boca. Gato el chillón. No estuve escuchando. No estuve escuchando. Ese cuartito. Porque él tiene la canción del antio chillón. Y aparte. ¿Qué? ¿Cuál es el que habla? El prendito. Que le diga. No, no, no. Capito, yo quiero hacer una pregunta. Diga, diga, diga. No sé por qué, tío. Rosadito. Sí. Es como que me tiene una bronca a mí. No, no es bronca. Lo que pasa es que él es así. Él es así. Hágame, por favor, le cambio el micrófono. Me cambio el micrófono porque le queda mejor ese color. Le queda mejor ese color. ¿Puede hacerme un poquito de ese cuartito que estaba haciendo hace un rato? ¿Usted sabe que me da por algún guante esa hora? El de la sardina o el de la rienda. Ah, usted dice si puede dar dentro. Después yo tengo cuatro cuartos. Bueno, pero este es largo porque están todos los amigos en casa. Bueno, ¿cuál es la posición de arranque? Posición de arranque. ¿Qué pasa? Le voy a acomodar, ¿eh? No, no, no hace falta. Es malo, es malo. Bueno, hay posición de arranque. Posición de arranque. ¿No arranque? ¿Me coman los peles? Ahí va. Bueno, ahí está. Perfecto, pues el arranque. ¿Vamos a pasar? Sí, arranque. Sí, lo tengo que esperar. Sí, señor, mi señor. Ya estoy ahí ahorita. Vamos. Un, dos, tres. No sé qué pasa en este tejado. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Entiende nada. Y mira que se ha comido el alimento. La alimento, la alimento. Y mira que se ha comido la sardina. La sardina. Eso es un león, tú nomás. Venga, adelante. Venga, adelante. Venga, adelante. ¿Has hecho? Sí. ¿Quieres que repite? Sí. Vamos. Un poquito de la sardina. ¿Tres? A vos que estás mirando, te digo, tenés toda la onda acá. Y fijate, vení, vení, seguí, seguí, seguí. La mala onda acá. Yo no entiendo. No, no. No, no. No, no. No, no. No estamos para mala onda. ¿Sabés qué hacemos? Lo dijo Cochino porque justo escuché, escuché. El teatro, parale, parale. El teatro de Talca. Cuando estuvimos en el teatro del huerto con la gente de Talca, muy agradecido, por cierto. Así, un poquito, un poquito para que lo vea. Lo que disfrutábamos, los cartelitos que llegaron. Toda la onda, toda la onda. Y por supuesto, creo que nos vamos al corte después de esto, ojo. Creo que nos vamos al corte, dale. No te vayas, te seguimos. Cochino, ahí va, eh. Pero está un cochillón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás sorbRighto? Algún corzo hay, eh, algún corzo, Lander? ¡Se arrumó el corzo! La fiesta. Para la familia. Para todos. ¡Aplausos! Oh, let's go Tomorrow's good, tonight is better Oh, let's go You're insecure Don't know what for You're turning heads When you walk through the door Don't need makeup To cover up Being the way that you are Is enough Everyone else in the room Can see it Everyone else but you Baby, you light up My world like nobody Yes, the way that you lift Your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know You don't know Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Muñequitos 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 va a tocar la gente va a bailar Muñequitos 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 Hacemos la papa frita más rica Snack Fresca Crocante Súper sabrosa Sí, en Salta Está la papa Probá Snack Y después me contás Familia de productos Snack Orgullosamente salteños Acortando distancias Desde siempre y con su gente Te acompaña en todos tus viajes Con una nueva y moderna flota, llega a donde vos vas. La Veloz del Norte, tu mismo origen, todos los destinos. La Veloz del Norte La Veloz del Norte, tu mismo origen, todos los destinos. La Veloz del Norte, tu mismo origen, todos los destinos. Ahora, el río desparte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es. Los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder. Mi mal, mi bien, no puede ser jamás. Libre soy, libre soy, el viento me atrasará. Libre soy, libre soy, no me voy a tocar. Vivo a mí, me quedo aquí, la luz me atrasará. Volviendo en tierra, mi poder no le será. Mi alma no creará, el tramento no verá. Y de las nuevas pronto cristalizaré. No vuelve lejos, no queda nada atrás. Libre soy, libre soy, el viento me despertará. Libre soy, libre soy, el viento me despertará. Y ya sé que me lo despertará. Y ya sé que me lo despertará. Y ya sé que me lo despertará. Lo despertará también de a mí. Elsa, Elsa, no te vayas, no te vayas. Fíjate la cantidad de amiguitas que hay en casa. Sí, mira, allá está. La podés saludar allá. Ahí está, buenísimo. Gracias Elsa. Adiós. para ustedes porque si no hay quejas todo para varones todo para varones claro mermale, mermale, mermale estaba pensando que bárbaro esto de las chicas, de los varones de la onda ¿sabés quién sabe de onda? Condor Kanki, ¿en serio? claro, un tipo la tiene clara él le da, el tipo la tiene clara entonces, escucha, escucha con sus alas desplegadas tiene Chilentitos, ¿qué tal? ¿cómo les va? bueno, yo acá como siempre, en el programa de Carlitos un saludo para el Carlitos Meliana que él siempre me brinda su espacio bueno, yo quería charlar un temito acá con todos los chilentitos porque aprendo, ¿no? yo venía volando hace un rato por el costado primero por arriba de mi colectivo después de mi tipo no voy a ver qué pasa dentro de ese colectivo por el costado un poco la gente se va a asustar pero no me importa yo observé las cosas y me di cuenta ahí que hay muchas cosas que están fuera por ejemplo sube una señora así la pasa de grande y están todos los chilentes esos que ya están en secundario los primeritos que hacen plup clavales los chico y se hacen los dormidos no, changuito ustedes que son jóvenes ustedes no pueden ir parado ¿con qué necesidad se tiene que sentar ahí y la señora está ahí igual que también la viejita sube la viejita y la viejita tiene que estar ahí parada así con todas las piernitas ya flojitas están ahí paraditas y ellos también están así se los dormidos no, chico eso no se hace hay que darle a síndromos mayores a las embarazadas y a la gente con carácticas especiales así que ya saben esa es una de tantas cosas otra cosa que quiero hablar y quiero dejar claro también es este tema del perdón por favor y gracias oye mi época ¿saben qué? uy era una cosa divina porque uno pasaba por un lado se encontraba con el consello mayor o quien sea era el saludo primero que nada el saludo y después cuando uno quería algo era por favor se pedía chicos esas son cosas que se tienen que hacer porque eso lo dignifica uno ¿me entienden? no lo ponen en un lugar donde después el día de mañana ahí va el changuito ese que educado que el chiretito ese siempre te dice hola señora ¿cómo le va? buenas tardes dice ¿cómo anda usted? ¿se puede charlar? o cuando necesite algo dice por favor señor ¿me entienden? no yo quiero que ustedes aprendan en la casa chiretito que hay tres palabras mágicas muy importantes y quiero que se quede guardada en su cabecita voy a decirla una vez más y que quede clara y que después sigo replicarle y que se la va a recordar y bueno con esto yo me voy despidiendo yo quería únicamente acordarme de eso y recordarme lo bueno como dan si no se olviden primero que nada les dejo el asiento a la señora embarazada a los chicos con necesidades especiales y a los ancianos ya están viejitos ellos tienen que descansar y bueno y después no se olviden de las tres palabras mágicas perdón por favor y gracias ¿no? ya saben hasta la próxima mi chirete que anden muy hermoso y por favor se me cuidan y muchas gracias y perdón si le ofendió algo lo que dije hasta luego mi chiretito el hombre sabe bueno el hombre no el cóndor sabe el cóndor sabe perdón gracias dictame dictame por favor perdón gracias por favor la verdad increíble y vamos a tener toda vuelta y vamos a tener que empezar a usar todas esas cosas viste de volver a ser personas normales estamos entregando premios 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 para vos premios para vos para vos para vos para vos para todos premios de voto Kiss bueno escuche perdón usted alguna vez dice perdón jamás no ahí está ahí está a eso quería llegar eso quería apuntar jamás me falta el perdón en la boca ahí casi me dejó sordo ahí casi me dejó sordo escúcheme una cosa perdón eh gracias no 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 gracias estamos hablando de gracias usted cuando supongamos alguien le da algo muchas gracias le doy el micrófono gracias muchas gracias perdón y me falta me falta una eh por favor perdón por favor por favor por favor por favor por favor por favor muchas gracias se puede retirar de acá pero escúcheme yo estaba haciendo programita ahora pero estamos vendiendo papá mundo Kiss mundo kids kids bueno escúcheme hay algo entregado no hay nada entregado quiere ver foto a ver foto a ver no hay nada pero si no hay nada no hay nada eso es la cumbia la cumbia mi cumbia la de cochimón el muñequito Y así entregamos los premios! Que vendedor! Que vendedor, que vendedor! Ahora porque es una de esas que también quiere Pero invítame por favor una bolsita, muchas gracias Y bueno me enseña, a mi me enseña Kondor Katti Es que Kondor, Kondor! El Kondor pasa! No, no es que Kondor pasa! El Kondor lo sabe! Sabe bien! Sabe bien! Que hermoso! Que hermoso! Bueno si sabe, sabe! Ah, ah, ah! Otra polerita! Otra polerita! Escuchame! Estuvo... A ver! A ver! Esta me encanta! Esta es para mi! Me gusta el color! A ver! Muy bien! La public! Cochino! Muy bien! Muchas gracias, muchas gracias! Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! Larga, larga cochino, mira cuando larga cochino, larga, es larga. Aquí no pasa, aquí no pasa, aquí no pasa, aquí no pasa y tomando la leche. Ahora tomando la leche, todo el país. No quiero, no quiero saber cómo, así pata, tomando la leche. un solo manchancho un manchancho un manchancho escuchame no es culpable no es culpable ahora no soy culpable ahora yo soy culpable escuchame el gato chillón es pesado el gato chillón entreno es muy pesado no es pesado un chico como si un chico como si lo que pasa es que el pide comió un salchichón le hizo mal ¿me entiendes o no? ahí vino el doctor y toda la boca no 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 yo necesito que preste atención porque hay ahí un videito que va a salir ahora donde el gato chillón no no hagas así lo que pasa es que el tiene el tiene video yo te agradecería saber si yo te agradecería saber si de donde salió esto en qué el gato chillón porque los ellos han el gato ¡Gracias! 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 Opinión de alguien que sabe me canso, me hartó Me hartó Opinión de alguien que sabe Me hartó El gato chillón ¿Qué opinión le merece? Me hartó ¿Cómo que lo hartó? Me hartó Me hartó Yo le quiero hacer una preguntita Porque ya lo estamos yendo al corte Usted En el fondo de la casa ¿Qué hace con los recipientes O que juntan agua? ¿Qué hace? No, yo lo dejo ahí No ¿Cómo que? Usted sabe que hay un bicho Hay un bicho extraño Que se está uniendo a la etapa Este puede ser el éxito Es donde Cochinón Desaparece del mapa En serio En serio Escuche Escuche ¿Qué? En realidad Vení, séguime, 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 séguime En realidad La cumbia no es de cochinón No es de cochinón Presta atención, así no vamos al corte La cumbia es del Dengue ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Para ustedes! ¡Eso es! ¡Eso es! La cumbia es del Cumbia es del Cumbia es del Cumbia, es del Cumbia, es del ¡Suscríbete al canal! 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 El gato se comió todo el salchichón Gato chillón se comió un salchichón Y vino, vino el gato chillón Era el color negro ¿De qué color es? ¡Negro! Negro, pero dice que era suerte En serio ¿Gato chillón? Chicos y chicas Ahora cantaremos y bailaremos la canción Del gato que se comió todo el salchichón ¡Ahí va! ¡Nián, ñac, 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 ñam, 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 ñam! El gato chillón se comió un salchichón ¿Gato chillón se comió un salchichón? ¡Nián, ñan, ñam, ñam, ñam! Pará, porque no sé si habla, no sé si... ¿Cómo está el gato chillón? Bien, cariño. Pará, pará, pará. ¿Sabés que estamos en un jardín ahora? Qué hermoso, Carlito. ¿Lo podés saludar a los chicos? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Contale a los chicos cómo te llamás. Yo soy el gato chillón. Habla medio raro, ojo, no sé si... Pero, ¿por qué hablas así? Porque no es de Salta, ¿de dónde sos? Yo soy cordobés, pero viví un poco en la ciudad también. Ah, por eso es medio extraño. Bueno, escuchame. ¿Trajiste regalos para los chicos? Un montonazo. Ah, bueno. ¿Dónde está la caja que no la veo? ¿Dónde está? Escucha, esto viene a ser como una... Una comilona de papas fritas. ¿Sí? Una comilona de papas fritas. Escuchame. Vamos a hacer lo siguiente. Escucha. Renata, vení Renata acá. Acá Renata. Renata. Renata va a ser la primera de las nenas. ¿Vos cómo te llamás? Julián. Julián acá, por favor. Los varones atrás de Julián en una fila. Las nenas atrás de Renata en una fila. Fila, 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 fila. Fila de nenas, fila de varones. Fila de nenas, fila de varones. Y vamos entregando papas fritas, snack, cuando quieras. meter a las nenas P Antaliluá. A inverter a la fly. Alerin Jordan. Un aceite de gato con hjelio. Lego de Sitarla. Furita, afroras. Undet en el fila. Espera que fue puritar. Vamos al waterway. Fuera de nenas, fila de varones. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! A papi allá tampoco le dieron, muy malo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos para el Mestre! ¡Aplausos! ¡Dame música! 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 He estado conmigo, se está cayendo una revista Me siento como una frijazón, algo se gastó Me siento como una frijazón, se está cayendo una revista Me vuela por aquí, me vuela por allá Vuela, 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 vuela sin parar Sin parar Mejora, vuela, 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 vuela Me siento como una frijazón, con una frijazón, de la fija Me siento como un marido, me siento como una frijazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!